hola qué tal cómo estamos vamos a hacer un repasito a las tendencias de este 2018 no es que cambie mucho del 2017 pero por lo menos tenemos foco a dónde vamos a dirigir nuestro marketing en temas de tendencias me he basado para hacer este pequeño informe no solamente en la intuición que también sino en lo que veo cada día pero sobre todo en informes de antevenio smart insights hotspot y digital marketers entre otros lo cierto es que las tendencias no son muy no difieren mucho de lo que son las tendencias del 2017 pero si se ven algunos cambios yo diría que interesantes vamos a empezar a verlos en los slides que os he preparado de las 10 tendencias a tener en cuenta en marketing como veis en las tendencias vais a ver un poco en estos slides todo lo que más o menos parece que se está consolidando al alza en primer lugar podríamos hablar claramente de que tenemos una gran tendencia a lo que es la movilidad veámoslo las tendencias del marketing en este 2018 parece que van a ir sobre todo en el tema de la movilidad yo insisto en esto porque va a ser un tema bastante recurrente pero sobre todo el vídeo que va a pasar con el vídeo básicamente lo que vamos a ver es que ya lo anuncia cisco el 80% de los contenidos audiovisuales para el 2018 se van a hacer en vídeo y no es broma porque realmente si os estáis dando cuenta ahora mismo facebook va a apostar por facebook watch que es facebook watch facebook watch básicamente es realmente un youtube dentro de facebook todos todos los canales están apuntando por contenidos audiovisuales como por ejemplo el vídeo y de hecho no podemos obviar algo muy importante como el móvil el móvil va a tener mucho peso más que nunca si hablamos de vídeo y audiovisuales por eso me veis ahora mismo aquí y a la vez en un podcast hablamos de que todos los contenidos se van a ir gestionando a través del móvil y qué contenidos bueno básicamente esto es otro de los puntales primero el vídeo segundo el móvil de esta manera lo que tenéis que pensar es que tenemos que hacer todo nuestro entorno digital conforme a un móvil que la gente lleva 24 horas encima de esta manera todos lo que hagamos tiene que estar enfocado no sólo a móvil first sino que realmente todas las acciones de marketing y de hecho hay uno de los puntos que os va a gustar van enfocados a esa rapidez e inmediatez que supone el móvil pero hay más ahí está los micromomentos y eso que es bien realmente los micromomentos lo que son es un concepto nuevo desarrollado por entre otras cosas google pero son momentos que ahora os paso a explicar es un momento es una especie de a través del uso del móvil pillar a nuestro consumidor en la intención en el contexto y en la inmediatez básicamente si lo veis un poco es en este slide es introducción micromomentos realmente van a ser la nueva batalla de las marcas o sea estar ahí especialmente móvil cuando sucede la intención de compra ser útil como golpear al consumidor de una manera útil en ese preciso instante y ser muy rápido la velocidad es realmente la llave de esos micromomentos lo usamos todo lo medimos lo metemos en una coctelera y vamos a cazar y vamos a usar de esto como veis en este slide que veis aquí abajo primero cuando él quiere querer conocer el cliente algo cuando quiere ir cuando quiere hacer y cuando quiere comprar esos micromomentos desarrollados por google como veis en este slide implican muchas cosas desde que el 65% de los consumidores miran toda la información a través del móvil hasta que por ejemplo se incrementa en un 2 el doble en la búsqueda de cosas que están cerca de mí en el pasado año por lo cual esos instantes en el cual vamos a tener que pillar a nuestro cliente se van a producir desde el móvil y ahí hay que estar en esos pequeños instancias que yo creo que se mezcla mucho con él lo que es el real time marketing el marketing al momento datos bueno que os voy a contar de datos realmente vivimos una histeria total de los datos lo que no sabemos es cómo tramitar todo ese big data que como ya hemos visto en alguna ocasión si no están monetizados no es big data pero bueno vamos a ponernos un poquito histéricos lo que estamos trabajando en marketing y vamos a desarrollar en este 2018 todavía más small data de pequeñas medianas empresas encuestas volumen de ventas interacciones en redes datos de móviles visitas a la web por donde nos entran cuál es el tránsito que llegan a un cliente desde que entra nuestra web y hasta que se produce una compra el tiempo cuánto es cuál es la conversión a ventas todos esos datos nos van a poner a histéricos a todos otro de los diez momentos de tendencia de este 2018 es la automatización con un especial hincapié en lo que son los chat bot o sea todo lo que son chats en los cuales interactuamos desde que entramos en la web o en el facebook de un cliente hasta que comunicamos a través de un robot con un programa ya hecho en el cual responde interactúa con nosotros luego acabará en un humano sin duda alguna pero en ese momento ya tenemos cazado y embadurnamos a nuestro cliente para responderle algunas cosas que un robot si puede contestar la automatización va a ser básica no solamente en los chat box también los autoresponders de email marketing contenidos y contenido es el rey que os voy a contar el contenido va a rozar todo eso y lo que tenemos que dar y explicar como marcas y como empresas a nuestros clientes es lo que ellos quieren saber de nosotros qué necesidades cuál es su dolor ese es el contenido el marketing de contenidos mediante el cual vamos a atraer es inbound marketing vamos a traer a nuestro cliente con lo que él necesita saber qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer de manera incluso gratuita sigue siendo tendencia y va a seguir siendo lo durante mucho tiempo los leads nos vamos a volver locos en captar leads encantar prospectos encantar clientes potenciales en ver de qué manera convierten esos clientes potenciales y aquí hago un hincapié precisamente para que os deis cuenta en este gráfico qué es lo que más convierte y mi amigo el email marketing y el marketing de contenidos en segunda posición y ya en tercera el social media marketing las landing page las páginas de aterrizaje el seo etcétera 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 o sea que marketing 2018 datos email marketing y content marketing para captar y capturar leads uno de los aspectos que más me llama la atención de estas tendencias leídas en diversos en diversos a través de diversos expertos es la desconfianza en las marcas hay que tener en cuenta muy en cuenta que las marcas las personas nos fiamos cada vez menos y sobre todo en los países occidentales son ya desarrollados de las marcas por eso los clientes las marcas no tenemos que vender tenemos que desarrollar una confianza y tenemos que conversar con nuestro cliente potencial y no tratarlo de marca a él sino de tú a tú esto lleva trabajo y lleva una capacidad de aprendizaje para entender qué es lo que necesita nuestro cliente pero si sin duda lo hacemos así seguramente estaremos por lo menos seguro en tendencia que es de lo que se trata y estamos hablando el aspecto de fidelización ya sabéis que es mucho más fácil sacar dinero a el lifetime value a largo plazo del cliente a través de estos aspectos de fidelización y si vamos si las las personas van a tener mucha menos confianza en la marca desde luego las pocas que sean cliente o las muchas que sean clientes nuestros habrá que desarrollarlo a través de programas de fidelización sin duda otro de los puntos fuertes algo que hace tiempo sin duda también es un casi casi llega y va a llegar y va a llegar pero nunca llega es un coitos interruptus es la realidad aumentada y la realidad virtual dicen que el 2018 por fin va a ser el año en marketing de la realidad aumentada y la realidad virtual hasta aquí puedo leer vamos a ver si realmente va a serlo y se va a aplicar luego y va a llegar al marketing de la pequeña y mediana empresa quizás sea demasiado costoso para ellos o no lo veremos bueno pues simplemente era recordaros que estas son las tendencias y ahora ya me tapo no quiero taparme vamos a ver si me quito de en medio las tendencias de este 2018 mi nombre es juanjo amingual y he pretendido con este con este pequeño con este pequeño repaso a lo que son las tendencias de 2018 que puedas sin duda estar preparado en principio para poder hablar sobre lo que son las tendencias y ver un poco hacia dónde va orientado el marketing de este 2018 lo importante es que menos marketing no da más ventas y lo segundo y no menos importante es que hay que invertir a plazo medio largo en marketing y hay que orientar sin duda al cliente espero que esta información que puedes encontrar en plan de enfoque punto es y que además puedes encontrar en mallorca podcast te haya servido para orientar lo que es la tendencia hasta este 2018 y los años venideros al principio y al final el cliente en medio de todo un saludo de juanjo amingual me podéis localizar en plan de enfoque punto eso en mallorca podcast punto es nos vemos en el próximo vídeo o audio chao y que el 2018 sea propicio